Bajo el lema Una Noche de Arte y Música, un alimento para el alma, se llevó a cabo en los salones de Terraza de San José la cena anual del Banco de Alimentos. Además, se festejaron los 10 años de esta fundación sin fines de lucro que busca ser un puente entre los que más necesitan y aquellos que pueden ayudarlos. Y como broche de oro en esta noche mágica, actuaron los tenores más reconocidos de nuestra provincia. Y me mostró mil y un récord y más, mil sueños más, viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo llores, porque viví, siempre viví. ¡Muy buenas noches, Javier! Muchísimas felicidades por el evento que están desarrollando. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, compartiendo la alegría que significa cumplir 10 años con muchos de nuestros donantes, con la gente que nos apoya, nos acompaña. Queríamos hacer una fiesta grande, linda, divertida, para todos aquellos que día a día comparten nuestra tarea y creo que el objetivo está bastante logrado. Con muchísima concurrencia de amigos, donantes, de todas las personas que están compartiendo con vos este día tan especial, ¿no? Así es, es gente que ha querido compartir con nosotros este día especial. No tenía como objetivo fundamental recaudar fondos o ser una cena de recaudación de fondos, sino compartir la alegría. Muchas veces le compartimos nuestras penas, nuestras angustias, nuestros dolores. Cuando no podemos llegar con ayuda a todos los lugares que queremos, el día que tenemos una alegría, nos parece importantísimo compartirlo. Somos una familia y en la familia se comparte todo. Es una gran familia, como hiciste en Capié. ¿Y cómo trabaja y cuál es la tarea de ustedes y la actividad que desarrollan? La tarea del Banco de Alimentos es ardua. Todos los meses repartimos un promedio de 25.000 kilos. 25.000 kilos que entran y salen del Banco de Alimentos. Mover esa cantidad de alimentos significa horas de voluntariado, horas de personal, significa trabajo, dedicación para preparar los pedidos, para atender a los comedores que son casi 70 que en forma mensual pasan a retirar sus pedidos por nuestra sede. Y todo eso es un trabajo grande, porque es mucha mercadería que se debe mover y además de la mercadería, ¿no es cierto?, que hay que preparar, la papelería que hay que hacer para que todo esto se pueda hacer de modo transparente y con rendición de cuenta periódica al donante, que es lo que pretende saber qué se hace con su colaboración. ¿Y cómo está formado el equipo de la Fundación en Tucumán? En la comisión somos 13 personas en este momento. Estamos tratando de organizarnos por comisiones o por comités ejecutivos. Una parte que se dedica a temas de capacitación, una parte que se dedica a temas de búsqueda de fondos. Hay un grupo con un fuerte apoyo de voluntarios que se dedica a organizar eventos, ¿no es cierto?, como es este. Y en forma mensual nos reunimos para hacer el intercambio, informar resultados, ¿no es cierto?, aportar ideas, más allá de las reuniones que tenemos y que durante todas las semanas, en forma mensual, toda la comisión en pleno se junta para trabajar. Y bueno, y se lo tenían bien merecido a lo que es este festejo, este evento tan especial. ¿Y qué podemos apreciar esta noche? Vamos a tener, ¿no es cierto?, la actuación de los tenores. Está Monchi Poliche, está Blas García, viene la Soprano. Hemos tenido espectáculos de baile, hemos tenido a Daniel Albornoz, que nos ha acompañado con sus cantos durante la entrada. Todos artistas reconocidos en nuestra provincia y que han querido apoyar esta fiesta. Esta iniciativa y esta lucha constante que tienen ustedes para el alimento, para que no les falte a la cantidad de personas que ustedes están abocados para ayudar. Así es, la idea es que no falte alimento en la mesa de ningún tucumano. Hay los alimentos suficientes, en la provincia están los recursos. Nosotros lo único que hacemos es tratar de direccionarlos hacia donde más necesitan. Ser un puente entre el que tiene y quiere donar y entre el que necesita recibirlo. Bueno, ¿cómo pueden hacer las personas para sumarse a esta ayuda, a este granito para la fundación del Banco de Alimentos? Para hacerlo pueden acercarse a nuestra sede, que está en San Miguel de Tucumán, en Diego de Villarroel 56, llamar a nuestros teléfonos 428-1316 o 4280-121. Las formas de ayudar son enormes. Siempre insistimos en que es necesario ver cuál es el talento de cada uno. Y de eso que es su talento y su fortaleza, de eso puede aportar. No solo se necesita alimentos, se necesita donación de servicios, donación de horas de voluntariado. Se puede colaborar mediante tarjetas de crédito, se puede colaborar. De la forma que uno imagine, se puede colaborar. Ayudar es muy fácil. Hay que encontrar la forma que a uno le venga bien. Muchísimas gracias a las hermanas Jiménez por siempre vestirme. Hoy tengo puesta una camisa con detalles militares, una remera con una estampa y una pollerita rayada. Mis accesorios son de mil maneras que también lo pueden encontrar en este mismo local. Además, muchísimas gracias a la gente de Croco Calzados. Hoy tengo puestas unas botas cortas color negro de cuero con flecos. Todo esto lo pueden encontrar en la planta baja del shopping de Yerba Buena. Y a ustedes les digo que si se perdieron alguna nota o quieren revivirla, no se olviden que nos pueden buscar a través de nuestra página en Facebook o nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Yerba Buena de hoy. No se muevan de ahí porque enseguida volvemos con mucho más.